Ahí viene la regla, le gusta manchar Ahí viene la regla, le gusta manchar Y cuando está ovulando, es la reina del lugar Y cuando está aventando cuajo Es la reina del lugar Esos pellejos que no se hicieron hijos Irán a parar a la boca de los chicos Que me la quieran mamar Pensando quizá que se la chupan a mamá Pensando quizá que se la chupan a mamá Pensando quizá que se la chupan a mamá A mamar, a mamar, a mamar Pa' noche nada de anticoagulante Te dejaré caer la parte grumeante y abundante De la fase menstruante Llámale capricho, llámale violarte Llámale venganza o llámale erotismo Igual no te daré un hijo del sexo Desecho el procreo, me quedo con el placer Y por cada no nacido celebro Ay, volviéndolo a ser Del sexo Desecho el procreo, me quedo con el placer Y por cada no nacido celebro Ay, volviéndolo a ser Y por cada no nacido celebro Ay, volviéndolo a ser Llámale capricho, llámale violarte Llámale venganza o llámale erotismo Igual no te daré ni un hijo Ay, mijo Ay, muchacho encantador Que con tus miradas robas mi atención Acéptame este condón Y zapatiémosle Arriba de mi colchón Dame tu chonchón Porque la concha es la hostia Es la onda Cuando se moja se te hace agua La canoa se te hace agua La boca Irremediablemente Tu boca se convierte En una panocha Yo, 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 yo Yo soy una de esas morras Que caminan por Lope de Vega Me vale verga De día y trasnocho Rezándole al cocho Al chocho La concha La panocha Horchata Deliciosa bebida Latinoamericana Líquido vaginal Se desliza Hidratando gargantas Tu paladar encanta Agrada Más que las caguamas Tu lengua se desplaza De placer Se desbarata De agrio Tengo el hocico Más sucio De todo el vecindario Hey, escúchalo Yo me masturbo A diario Tengo el cutis Bien lo sano Me desestreso Y no me arrepiento De contarlo Al contrario Me agrado Porque sé que estoy Jodiendo a muchos Pendejos Y es que en este momento Con tanta Castración Discriminación Inclusión Femenino Masculino Me quedan chicos Me aprietan el genital Y la verdad Y para ser honesta Ninguna me representa Sus categorías Me quedan guangas Al chile Se me resbalan Yo, 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 yo Yo soy una de esas morras Que trasnochan Rezándole a la panocha Venga, diva Subversiva Violenta Abyecta Del sexo Desecho El procreo Me quedo Con el placer Y por cada No nacido Celebro Ay, volviéndolo a hacer Llámale capricho Llámale violarte Llámale venganza O llama el erotismo Igual no te daré Ni un hijo ¿Quién es el hijo? No nacido No nacido Si me quedan ل Ni un hijo Provecho Toda 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 Gracias.